Bueno, lo primero que le queríamos preguntar es, ¿qué es lo que a ustedes los lleva a analizar esta situación? Bueno, muy buenas tardes a usted y a toda su audiencia. En realidad esto lo toman los medios nacionales por un artículo del periódico local que saca un pedacito, un extracto de todo el plan de salud, estratégico de salud que le presentamos al gobernador Gerardo Morales, con varios ejes estratégicos, uno de ellos que los médicos especialistas atiendan en el interior de la provincia, otro que los cirujanos realicen cirugía ambulatoria en el interior de la provincia, otro la internación pública domiciliaria y gratuita, otro los psicólogos dentro del SAME para la atención de los suicidios, pero uno de los temas es precisamente un eje estratégico que es la ley de recupero que nos permita como provincia tener el instrumento legal que no tenemos y ya otras provincias tienen, lograr el recupero del cobro en el hospital público de aquellos terceros pagadores que teniendo la posibilidad de pago no le pagan al hospital público. Llámese Obras Sociales Nacionales, Provinciales, Sindicales, ART y también los ciudadanos extranjeros porque gastamos mucho dinero en nuestros hospitales públicos haciendo atención de extranjeros que para aclarar no son aquellos que ocasionalmente necesitan la atención de emergencia, llámese un infarto, llámese un accidente de auto, sino aquellos que diariamente por esta migración que tenemos en nuestra provincia fronteriza, diariamente en forma continua, vienen con sus tratamientos médicos crónicos prolongados, en algunos casos oncológicos de alto costo, que al entrar al hospital de Jujuy nosotros tenemos la obligación de atenderlo, de hecho lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo, pero Jujuy se hace cargo de ese gasto, que cuando la provincia de Jujuy no tiene la tecnología necesaria tiene que derivarlo al sector privado y pagar por este ciudadano extranjero en el sector privado porque va desde el hospital público o cuando se deriva a Buenos Aires pagar los vuelos sanitarios y pagarle a las otras provincias las atenciones. Una consulta que le quiero hacer sobre ese punto, cuando usted está hablando de estos casos en particulares, ¿son ciudadanos extranjeros pero que viven en la provincia de Jujuy y que trabajan y que pagan sus impuestos en la provincia de Jujuy o turistas? No, estamos hablando de migración fronteriza que viene con su problema de origen y acá se lo resolvemos, el ciudadano que vive y trabaja con nosotros hace mucho tiempo extranjero es uno más de nosotros. Perfecto, entonces estamos hablando de personas que cruzan la frontera exclusivamente para atenderse. Sí, claro, y nosotros hemos logrado un hito en Jujuy con Chile, con la Avenida del Papa, donde nuestros médicos, nuestras ambulancias han pasado del lado chileno, hemos cubierto nosotros hasta Calama y los chilenos nos dieron alimento, alojamiento y combustible. Pero ahí firmamos un acuerdo amplio, de colaboración amplia con la provincia de Antofagasta, donde también nuestros ciudadanos se pueden atender en los dos lugares y donde también nuestros médicos se pueden capacitar en los dos lugares. Ahí hay un intercambio. Hay reciprocidad. Hay reciprocidad. Mientras que en otros países, nosotros cruzamos la frontera, como jujeño o como argentino, y no tenemos el mismo trato. Nos cobran en el hospital público y este cobro en el hospital público nosotros no lo estamos haciendo en el nuestro, o sea que atendemos gratuitamente. Nosotros hoy por hoy Jujuy no tiene ese instrumento legal y queremos presentarlo como proyecto de ley y obviamente llevar esto a carnicería. ¿Sería un seguro de salud? ¿Cómo se implementaría? Bueno, nosotros creemos que el paso es lograr los acuerdos internacionales con los países hermanos y aquel que no tenga la voluntad de hacer el acuerdo internacional, porque generalmente y en la línea de tiempo ha ocurrido, que no hay voluntad de acuerdo cuando es uno solo el que pone todo. Mientras uno le está resolviendo el problema y le está haciendo toda la solución y poniendo el dinero para la atención, el otro no está dando esta parte. Entonces no hay gran interés en lograr acuerdos. Cuando no exista este interés, nosotros creemos que hay que cobrar un seguro de salud cuando hagamos la atención al extranjero, cuando ingrese a nuestro territorio, que como en cualquier país del mundo, que ustedes saben que esto ocurre, se le pide a la tarjeta de asistencia al barjero o el seguro de salud para ingresar al territorio. Ministro, ¿ustedes tienen cifras más o menos de esto que estamos hablando de personas que cruzan la frontera, entran a Jujuy, pero que lo hacen exclusivamente para atenderse en el servicio de salud jujeño, no personas que quieren venir a instalarse? Esa es otra cuestión como usted muy bien lo aclaró. Personas que exclusivamente cruzan la frontera para tratarse. ¿Hay cifras o, digo, cómo ustedes, digamos, de dónde se han agarrado para darse cuenta de que esto es una problemática que tiene el servicio de salud jujeño y para plantear, bueno, distintos tipos de posibilidades de solución, como puede ser una recifracidad en los países? De la foto diaria. Lo que a nosotros nos ocurre, todo Jujuy lo sabe. Sí. Ministro, ahí se nos cortó la comunicación. Bueno, vamos a intentar recuperar la comunicación. Igual. Ahí está. Ministro, se nos había cortado, se nos perdió un poquito la comunicación. Usted decía que es la foto diaria que ustedes tienen así con los médicos. Sí, es la foto de todos los días. Nosotros no hay una gran capacidad de registro porque, repito, provincias fronterizas con inmigración ilegal, con pacientes indocumentados, que cuando uno concurre al hospital público lo hemos atendido siempre, nunca hemos cobrado nada y lo vamos a seguir haciendo hasta lograr que esto, que para nosotros es un proyecto, lo pueda tomar Cancillería y ponerlo en el debate. Yo creo que la sociedad se ha ido expresando durante el día de ayer y de hoy y claramente ha expresado un acuerdo a que nuestros recursos puedan ser utilizados de nuestros ciudadanos, pero estamos hablando del cobro a la nación hermana, ¿no?, ciudadano propiamente dicho. No, 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 clarísimo, es una suerte, o el cobro a la nación hermana, como usted bien dice, o un acuerdo de reciprocidad entre los países. Lo que pasa es que todas estas naciones no están en situación de catástrofe, no están en una situación que no puedan pagar, claramente pueden pagar y deberían hacerlo. Si fuera una situación de catástrofe, no tengo dudas que Argentina estaría allí abriendo puertas. Seríamos los primeros. Pero, por favor, no tengo la menor duda. Pero en esta rutina diaria no consideramos justo que nosotros crucemos la frontera y nos cobren valores elevados casi a valores privados, como bien lo dijo en los reportajes del cónsul de Bolivia, y nosotros, por ejemplo, hacemos la atención gratuita. Yo creo que tenemos que llegar a lograr un acuerdo de reciprocidad. Y en el caso de no lograrlo, creo que estamos en nuestro derecho de poder cobrar un seguro de salud cuando ingrese a la provincia. Muy bien.